Yo quiero la mano arriba, yo quiero la mano arriba, la mano arriba, vea, escúchalo Pero antes de continuar tengo una pregunta, a quien le hace falta la chamarra del famoso La mano arriba, vea, la mano arriba Baila, baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza ¿De dónde nos acompañan esta noche? El grito de La Habana de Tlaxcala ¿Dónde están los chilangos? Y el grito más chingón El grito de los de Puebla ¡Suéltalo! ¡Suéltalo famoso! ¡Escúchalo! ¡Suéltalo! ¡Bisa! La mano arriba, la mano arriba Baila, baila, goza, goza, baila, goza, goza ¡Escúchalo! Así Dice Sabroso Cúchalo Suéltalo Suéltalo famoso ¿Cómo que sea? Cumbia Así comenzamos En la U En el décimo aniversario Suéltalo ¿Cómo que sea? Cumbia Esa noche es para el Tony Y la cámara chambera El más poderoso Cumbia 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 Y ahí llegó muy famoso El lente más cachondo Que la grabe mi Juanito Lai Dice Cumbia ¿Y a quién le hace falta la playera del famoso? Suéltalo famoso Tenemos la sudadera ¿Para quién? La mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza Una, dos Tres El más poderoso De este lado De este lado De este lado De este lado Suéltalo Así Cumbia 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 Para menos el kilo Sabroso Cumbia 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 Así comenzamos Para la banda de Tlaxcala Dice El más poderoso Cumbia 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 Échale Échale los tambores Échale los tambores Échale los tambores Y a quién le hace falta la chamarra del famoso Cumbia Cumbia Voy a regalar otra sudadera Pero quiero que me regale el grito Los hombres fieles y trabajadores La mano arriba La mano arriba Baila, goza, baila, baila, goza, goza Todos Besas No Escúchalo Escúchalo Cumbia Sí, 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 sí El más poderoso ¿Cómo dices? El más poderoso Cumbia para bailar Cumbia Cumbia Y sonidero latino Escúchalo Cumbia Cumbia El más poderoso Ya se va la cumbia Necesitamos fama, grandeza Porque no nos interesa Somos duendes por naturaleza Le duela a quien le duela La mejor organización Lleguemos Diosos del Sabón Contigo Hoy Van el jefe de jefes Envidioso José Lomo Jesús Lourio Y el famoso Chuy Pareciben el maldito duende Hoy Luno Percho Román Ibraya Danny Boy Bonnie Cantino Esa noche Lenny y Jimi Jimi y la abuela Con el avance con famosos Hoy Con súbdice Cumbia Cumbia Y sonido Se va la cumbia el más poderoso Se va el sabor Hoy Uh Cumbia